Ay, ¿qué es lo que hay en la puerta? Seguramente sea el fantasma de la niña muerta de mi casa. ¿A que no sabéis quién f*** la noche? Venga, ya. Ya está. Ya no más bromas sexuales. Eso ha sido duro, ¿eh? Eso ha sido dura. Eso ha sido rofando ahí el baneo de Twitch. Yo ni cinco minutos aguantando, aguantando, aguantando a familia. Es que yo en Twitch no puedo. O sea, en YouTube si soy familia. Madreña, duro. Si dices tres veces Verónica en el espejo de por la noche, sin gas, la noche. Creo que has cometido tres ilegalidades de esa luna. Ahora sí. Tengo una precisión en el ano. Menos mal que Jägger. Para jugar esto, hace falta pensar menos tres. Bueno, ¿cuándo saldrá la nueva temporada? Cuando acabe esta. Si no acabe esta, me encanta. Esa es la mejor contestación, yo creo. You have been spotted. ¿Dónde? ¿Dónde me estás spoteando? Es que además está muy bien hecho el sonido de la montanilla, tío. Me parece brutal. Bueno, faltaba ese puto portátil. Digo, ¿qué coño falta? El maldito portátil, tío. Se ha pinchado alguien. Hay mis caleras. Me puede hacer ruido si quieres. Vale, vale, vale. Ya ha visto el dron. Vale, vale. Se lo liamos. Amaro. ¿A punto? Abajo. Debajo de punto. ¿A dónde va? Me va a entrar por la hatch. Sí, posiblemente entre por la hatch. Era malo. Al loro. Sí, sí. Me ha avisado. Me han parado. No sé quién era. Los agujeros estos que hacéis aquí debajo. ¿Qué pasa? Los agujeros estos no me molan un pelo. En plan, yo prefiero que no los hagamos porque te puedes hacer el agujero de bala que da la calle que es más efectivo, yo creo. Vale. Te vas a subir, puto, ya. ¿Por qué esto está tan oscuro? Es como de negativo. Ehhh... Termino entero. Está en la esquina, ya. Ya, ya, ya. Joder, hay uno todavía arriba. La Maru se... Arriba de base. No, no, no. Termo ahí está muy tocado. No, no, no. No me invoquéis a la... Está ahí donde abrió. Está conmigo, está conmigo. Todavía no ha entrado. Están piqueando todos. ¡Oh, oh, oh! ¡El Walvo! Arriba de impresora tenías todavía la Maru, eh, Miw. Estaba afuera. No, ni las cámaras no se dan nada. Pero, tío. Muerto. El último afuera. El último está afuera, Dave. 30 segundos. Está afuera, sí. ¿Tenemos alguna cámara? Mira, va para el bridge. Lleva al bridge. No, bridge, bridge. He jugado a un Warden, pero tengo una carta de jugar el defensor que me sale a los huevos, eh. Warden. ¿Tienes la mira abierta de Night, tío? Está entrando. ¡Escóndete, escóndete! Ahí es David, se le han ralentizado los dedos un poco, eh. Y nos ha comido la buquita ahí. Para el talento, ¿no? Hay que quedar más en Tinder, eh, David. Volvió a miw el recargado, ¿no? Hostia, me vienen bien. Me vengo los chistes. Joder, es que los últimos directos estábamos enfadados. Ahora ya estoy más tranquilo. Si lo hubiesen os perdido, no hubiese pasado nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Probado, mejor perder una vez. ¡Me cago, eh! ¡Joder! ¡Se me la he dado! ¡Me cago, eh! ¡Me cago! ¡Eh, puto anuncio, eh! ¡Qué sexista, eh! ¡Ahora qué lo pienso! Puto anuncio sexista. Tuve los dos mil. La puta Game Boy Advance SP, tío. Me compré la Game Boy Advance. Yo estoy contento. 100 pavos, tío, de mi bolsillo. De cuando era un crío. Que 100 pavos me costó ahorrar la vida. Y según la compro, tío, al puto día siguiente anuncian la SP. Y yo me cago en mi puta madre. La SP que venía, a ver. La SP, la ventaja que tenía es que se podía doblar y que la pantalla era... Se iluminaba. Entonces, la puta Game Boy vieja, la Advance, por la noche no podías jugar. Con la SP podías jugar por la noche. Y me daba más sentidia la peña, tío. La típica de ir en el coche buscando las farolas. Sí, sí. Pone C4 y todo aquí, tío. Buscando las farolas, no. Hostia, qué horror era eso, tío. Qué horror. Son rankers. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con tus padres. Ahí, buscando la luz de la farola. Hostia, eh. Estoy ya viejo. Buscando los juegos piratas. Qué puto Nintendo. La madre que los fallos. ¿Te quieres sentir viejo, David? Venga. Venga. Los 80. Grandiosa época, ¿verdad? Sí. ¿Sabes hace cuántos años estoy aquí? 30. 40 años desde los 80. Bueno, desde el año 80 sí. Vale, dale, 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 dale. Toma. Vale, otro en la calle. Madre mía. Yo no hace mucho si ya con los Legos. Grandes los Legos. No, no lo acuerdo. Escúchame, mi regalo de cumpleeees es un Lego. Aquí estoy competidor, ¿sabes? Mierda. Este es el C4 como ha caído. Creo que viene para agua. Ahí, no, no, que te hagan cuidado. Eh, no salen en el techo. Nah. Cuidado, Fran, encima, ¿eh? Vale. Ven, ven, Jackal, ven. Acercate a esta zona que está el C4. Oye, ya que me has detectado. Ven, ven, aquí, aquí. Ven, ven, Jackal, ven. A que salga el Jackal, ya. Tú, que lentos, eh. O... O, Dios. O amarillas, creo, eh. ¿Cuántos años, vos? El FUF este, tío. FUF ando en el minuto 20. Un 90. Vaya, Calves, sí. Cluster, charge, destroy. Vale, es un barrieto, eh. Tenemos al FUF arriba todavía, eh. Están timeándolo. No, me ha entrado, ha entrado, ha entrado. Están interrando y me intrafufean. No entiendo nada. No, yo no he visto. Es que es absurdo, tío. El que entró, murió. ¿Qué mando me recomiendas? ¿Qué mando? No entiendo. Sí, pues, el FUF está arriba. ¿Qué mando, el qué? Miedo guapo. Hay una pregunta en el chat. ¿Qué mando recomiendas para empezar en Rebushies? Pero no entiendo como que, ¿qué mando? Hombre, un scoof siempre. Si eres el que es guapo, no es... Sí, sí, sí. Yo te promociono a unos en la descripción del canal. Son estos. Lo tengo en el salón que está comiendo el Fizz. Le pido la espalda, aquí está ahí la puerta de su Mario. Prankis, 14 segundos. Tienes dos humos. ¡Tienes humos! ¡Tienes humos! Ya, coño. Ha entrado ya, ya. Se ha asustado. Ha paniqueado. Hacemos respawn. ¿Crees que MSI es una buena marca? Sí. O sea, generalmente las marcas de electrónica son todas buenas. No hay ninguna que digas. Hombre, no sé que te vayas a alguna china de esas raras, pero normalmente... Bueno, incluso es china, ¿eh? Yo me compré uno de esos de... El que tenía antes era como de 3 o 14 euros. Sí, sí. O sea, digo que a lo mejor te encuentras una china que te ha salido rana. No quiere decir que todas sean rana. Sí, sí. En general dura menos. A mí ese me duró el ciclo. No, no se muere. No se muere. ¡Qué un puto que le das! Ya nos hemos dado cuenta. ¿Qué tarjeta de vídeos? Son españoles. ¿Qué tarjeta de vídeos buena para empezar en Rainbow Six? No, sé. Tírate... ¿Sabes qué para empezar? ¿Cómo que para empezar? ¿Puede empezar para terminar? ¿Tírate una 1060 o algo así? Cúprate una Titan, que son baratas. Yo le voy a comprar una gráfica ahora. Yo te vendo la mía. Depende de lo que busques, tío. ¿Por dónde? ¿Por dónde viene? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Qué mal lo he timeado! Está rapedeando ahí, Treyito, en la habitación del lado. Jackal en rojas. Bajando rojas, Jackal. En rojas en el rellanito de subida. Sí, sí. Sigue holdeando, ¿eh? ¿Y hay un Blitz? Sí, baja un Blitz rojas. Y detrás el Jackal no, solo el Blitz. Blitz ya para abajo rojas. ¡Qué bueno son, tío! Tengo el Blitz en punto de... ¡Por favor, amigo! Tengo una Blitz dentro, ayúdame. No, bueno. Cuidado, no, 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 no hay... ¡Holdear, holdear, holdear! Todo se da, sí, vale. Sí. Hay un dron... No te he visto un pelín preocupado porque te saqué un Blitz y... Vale, gracias por la ayuda. Hay alguien con problemas para comprar cofres en el chat, Miguel. Aunque veo que la solución... No sabe qué decir. ¿Qué pasa por ahí? ¿Todos los ratones con agujeros ultra ligeros? No. La verdad es que yo ratón... Es que yo no soy muy de cambiar piezas, en plan... Si me funciona. Joder, mis cascos sigo con ellos, que... Ocho años. Joder, igual que los míos. ¿Qué cámara de mapas? Es arriba, Jackal. Tiempo, tenéis el Sedax, tenéis los humos. Es que había preguntado... Wilfredi que si podía comprar cofres, pero que es de Estados Unidos y cada vez que quiere comprar... Le dice que la tarjeta no le acepta, pero... Qué raro. No sé. No debería. Segundo, segundo. ¿Ha entrado en A? De eso ni idea, macho. Qué puto. No soy el mozo. Este va a tu derecha, David. Eso es que te va a plantar. Sí, está entregando a los humos para plantar. Cuidado que es un glass, ¿eh? Está plantando ahí, a la vuelta del refugio. Otro de refugio. Sí, eso David con el Thermite se hace muchísimo. Ahí está. Casi le mató. Aquí. Está en la puerta esa. Sí, está tocado. ¿Bikini es sueco? No había ni idea. No, que eso con el Thermite se hace un montón. O sea, si luego pido el Thermite te... Sí, pero... El Japón, ¿no? No había pensado otra vez que era así, ¿no? ¿Se ha pirado? Sí, lo he visto. Lleó el barrio. ¡Qué hijo de puta, tío! ¿Qué haces? Está enfombado ese tronco. No, hombre, no... He abierto... Rojas. La pared de Rojas para la otra bomba. Me quedé una semana sin Nesquik. Saluditos, Bostero. Pues el Bikini habla español, ¿eh? Porque había hablado con él en español. Habla muy poquito español. Pero luego habla. Eh, eh, Fran, ¿dónde has puesto la Claymore? Hay un pavo, ¿vale? ¿Sabes que tengo otra aquí? Al de la Claymore está en mano izquierda de la puerta. Si le quieres hacer un prefire. Bueno, según entra por la puerta, mano izquierda. Creo que está pegado, ¿eh? A la pared. Ahí está. Qué buen dron este. No te preocupa. Te sale lesión, te sale lesión. Sí, está dronando, lo siento. Se me da cuenta de que viene a frotar. Ya, se la ha visto. En él no hay cepos. Por ahora aquí no puedo. Por dos nadie. La melucia en punto. Ah, por ahí no puedo entrar. Lo puso como las tres meluces ahí, creo. Dos, tres, ahí. Por la Cali podéis quitar las meluces. Sí. ¿Cómo me hago aquí? ¿Cómo me hago aquí? ¿No es mi buen monedas o con cartas? ¿Está aquí mortán más puesta? Hay uno que estaba detrás de la mesa esa. O no, no hay, sí. Ah, me cortaron el bridge, hijos de puta. Bueno, un rappel inverso, sí. Bueno. ¿Rojas? No, no, está en punto. ¿Está en punto? En pasarela. Ah, fue bien. Ah, esa te fue como un par arriba. Estoy ganada, guadán. Sí, esa melucia es la melucia. Ah, que está como tumbado, en otro lado. Ah, esa melucia, coño. No sabía que estaba ahí. Sí, sí. O sea, con gente que conozcas y es súper gracioso. Pobre Gapri, no me ha podido jugar. No tiene amigos. No. Chau. Uuuu. ¡Dura declaración, eh! Madre, con el argentino, ¿no? Porque al empezar a querer el bullying y no llevamos ni media hora. Sí, baja. Venja, los emotes desbloqueados duran 24 horas. El títico va a ser bloqueo. El títico va a ser bloqueo. El juego de Funar es el Funar. Relucia. Yo creo que Twitch necesita un buff. Se lo han nerfeo un montón, porque tiene armas muy buenas. Tiene una habilidad también bastante buena. Yo creo que está bien. Yo solo le añadiría que saltase con el dron. Eso sí podría estar bien. Ahora que ya no tiene tanto tasa y tanta mierda, estaría guay que pudiese esquivar mejor con ella. No me traje no lo mismo. Que ahora me pillan una piedra, es como me caguen. La manga es el Fallgast de septiembre. ¿Y Fortnite? ¿Se sigue jugando Fortnite? Es que hace mucho nuevo ese juego. Yo he jugado. Está poco muerto ese juego. Solo hay otakus. Muerto para lo que puede estar Fortnite muerto. Sé que se irán generando. Sé que han hecho alguna niada con Marvel otra vez. Pero comparado de otros tiempos, con los números todos, está re muerto. Es absurdo jugar a Fortnite. O sea, hoy he jugado, he disparado a uno y me ha hecho una torre hasta la nube. Además que ahora tenés poder y todas las mierdas. Tendrías que explicarle al chat cómo ganamos, Miguel, nuestra única partida Fortnite. La Season 0. Cuando nadie sabía construir. Sí, yo jugué contigo cuando jugabas. En un directo que hiciste. Sí, pero cuando nadie sabía conducir y metidos en una angustia. Pero será la Season 0. Yo es que juego la Season 0, pero... No, mierda, las escaleras. Sí, ya. O sea, fue probar diciendo, jaja, qué gracioso, desinstalo. Yo es que era muy rato jugando, siempre barbustos. Y cuando metí en un item este que te hacías un arbusto. Sí, sí, por supuesto. O sea, es que la clave de ese juego para ganar era hacerte un arbusto, porque a la que veías un tío se construía, no sé, el Burj Khalifa, en tu cara, pues nada. Eso está bien. O cuando veías a través del arbusto. Te coges un franco campeando y ya está. Eh, Frosty, que me están casi matando. ¿Qué? Vale, dale ahí, Fuce. Te van a salir por ahí. Pero ya a la derecha estamos, vale. Arriba, arriba. Muerto, Lesson. No, te derrotó Frost. Me derrotó Frost por la puerta. Derecha. Frost, ¿dónde? Derecha, derecha, derecha. Más derecha, más derecha. Detrás tuyo justo ahora. Lo tienes a tu derecha. Ahí. ¡Madre mía! Espera, espera, espera. Vale, dale. Tengan cuidado que queda un pulso, eh. Dale, dale, dale. Que por aquí he pillado. Es que cuando se fucía la clave es romperse los techos que dan a las puertas. Dronearos. Y si veis que está libre, mi vuelta puede... Pulsa aquí. Pulsa ahí. ¿Muerto? Qué bueno. Joder, tío. Si es que estoy enfermo. Llevo cuatro, va. ¿Llevo cuatro? No lo sé. Va. Llevo muchos. El que queda es Jägger, eh. Pero estaba en baño. Ahora ya no sé. Espera, vamos para submarino. Vale, está en baños, ¿vale? Aquí ya. No. Pro. Lo submarino ahora. Está en submarino. Ahí marcado. No te rompo, bro. 20 segundos. Quítatelo. Tírate por trampilla, me vuelve. Sí, eso lo voy a hacer. Sí, sí. Si te pierdes el pie en la saga, eh. Voy, voy, voy. Eso lo veo. Eso lo veo. Es que era una otra. Es que era una otra. Me la he echado el 50%. He dicho, aquí tengo más ángulo. Lo va a hacer así. ¡Boomba! Qué bueno. ¡Toma Ace! En el brazo le diste. Me he echado el Ace. A ver, mataba un pulse. Mataba la melusi saliendo. Mataba el lesion. Mataba la flus... Sí, me he echado el Ace. Pero faltan jugadas, eh. Exagerado, bro. Venga, voy a jugarse ahí. Voy a coger a Maru con el coqueta. ¿Hay un español allí? Sí. ¿Algo para abrir la trampilla? ¡Ay, no! Va, eh. Habrá que matarle. Habrá que matarle. ¿Y puedo? ¡Pero no es esa ventana, eh, canal! ¡Madre mía! Mientras caía, tú. No seré yo Superman. Vale, el bandit está justo a la izquierda, eh. Entrando a la izquierda. De mejor. Pero de... Está como por aquí, detrás del armadito ese. Que normalmente... ¡Uy! ¿Qué liar esto, eh? Frank, cubre esto ahí. ¡Mierda, mierda, mierda! Sale, sale Doc. ¿Se cubre o qué? La ventana de baño. Salido Doc por ahí. Te voy a armar, te voy a armar, te voy a armar. Me pego un par de tiros. Muerto. Puedo pegar una Col. So come. Si te sincero, no sé qué ventana maldito. La de baño, la de taquillas. Bueno, no sé hablar. ¿No hay Cepo? ¿No hay Cepo? ¿Ese Cepo? ¿A mí tengo sí? Está... Debe seguir por ahí. Ese. No pasa yo. Hay Capcans, eh. Cuidado que hay Capcans. Vale, vale. Changing mags. Avísame cuando fucees y llamo. ¿Lo voy a desordenar dentro? Si querés llamar. Sí, hay uno ahí, eh. ¿Dónde? En ping. A la derecha, donde mapas. Vale. Voy a fucear. Vale, coño mío, eh. No hay nadie en punto, eh. Espera. O sí. Vale, vale, vale. Si hay gente en punto, está en en A. Llam. Fuceo. Cuidado porque tiene que haber gente, eh. El, 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 el... Bueno, arriba, el... Vale. Abrí hatch. No lo veo. Espera, no fuces, eh. Que estoy... Hay uno en la sala. Mi huele, mi huele, estás ahí. Tira plantar. Dropar hatch. El que tengo hace attacks. Drop hatch y planta en hatch. Drop hatch y plantar hatch. ¿Puerto dónde? Eh, puerta, puerta. Puerta. ¿Dónde he matado al último? En la decisiva. He hecho marino. Me he asustado con el Google, eh, yo. Tira un como ocho humo, güey. No me voy a volver. ¿Dónde se habla el familia? No me voy a volver. No me voy. No me voy a volver. ¡Gracias!